¡Oh, listo mis amigos! ¡Ahí se ven! ¡Joselmín Rivera! ¡El ejemplar es el general! ¡Oh, vamos! ¡Ahí está pidiendo relajó vos! ¡Es el calabro en el espacio para acordar las piernas! ¡El estilo de la roda, el calibre! ¡Sí, señores! ¡Es el que cerra! ¡Oh, no listo! ¡Y aprovechen de mí! ¡Aprovechen de aprovechen de él! ¡Oye, grita camarales! ¡Uno! ¡Oh! ¡Ya, sabón, parís!